Con un espejo, una jarra, una cuerda de un metro y una tiza, ¿cómo estimarías el peso de la escultura de la fuente? Te invitamos a participar en los talleres de creatividad. ¿Te gusta resolver problemas? ¿Quieres explorar diferentes facetas de tu creatividad? Participa en los talleres de creatividad en la ciencia, dirigidos a estudiantes de segundo semestre de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Inscríbete antes del 15 de octubre de 2010 en www.uda.edu.co slash reúne. Si quieres más información, llámanos al 219 5350. Expo Universidad 2011. Innovación. Un encuentro con la creatividad y la ciencia.